El principal aporte de los medios digitales para la educación en ciencias sociales es, primero, la capacidad que tienen para modificar las interacciones y las dinámicas entre los actores del aula, lograr que la escuela sea mucho más horizontal y democrática y de esa manera permitir que los estudiantes y los profesores compartan ambientes mucho más democráticos. ¿Por qué? Porque es imposible enseñar acerca de democracia y es imposible enseñar acerca de diversidad, por ejemplo, si uno tiene un aula donde el profesor maneja todos los elementos o tiene el control total y el poder total de lo que está sucediendo. Las herramientas digitales, los videojuegos, los foros virtuales y todas esas herramientas lo que permiten es que otras dinámicas aparezcan, dinámicas donde los que no han tenido poder o donde los que tradicionalmente están callados puedan hablar, compartir y construir conocimiento. Ahora, en un nivel mucho más cognitivo, las herramientas digitales en ciencias sociales permiten la coordinación de diferentes formatos, el uso, digamos, coordinado, por ejemplo, de mapas, documentos, fuentes primarias y testimonios, y en ese sentido enriquecen las posibilidades de construcción de conocimiento. Y en la misma línea también permiten introducir, pues, video y otro tipo de formatos, que son formatos que le llegan mucho más fácilmente a los estudiantes.